¿Cómo puedo verificar mi cuenta de Facebook o el perfil que tengo en Facebook? Hola mis amigos y bienvenido en este video. Para ello primero nos vamos a meter en Facebook, ¿vale? Y una vez que estamos en Facebook vamos a esta parte donde tenemos nuestro perfil, ¿vale? En esta parte superior derecha vas a clicar. Muy bien, una vez que estamos en esta parte lo que tienes que hacer es scrollear hacia abajo y vamos a esta parte de ayuda y asistencia. Pero primero yo te quiero que vayas a esta parte. Es importante este paso para hacer los pasos siguientes. Vamos a nuestro perfil que tenemos en Facebook, ¿vale? Muy bien, una vez que estamos aquí vamos a los tres puntos. Y vamos a esta parte donde pone copiar perfil. Si no has entendido por qué voy a hacer esto vas a entenderlo más adelante, ¿vale? Vas a darle en esta parte donde pone copiar perfil o copiar enlace, ¿vale? Luego lo que tienes que hacer es ir a esta parte donde pone ayuda y asistencia. Muy bien, una vez que estamos aquí vamos al servicio de ayuda. Muy bien, una vez que hemos entrado a esta parte vamos al buscador que tenemos aquí. Y lo que vas a hacer es buscar verificación. Aquí está como estáis viendo. Muy bien, aquí tenemos varias cosas. Pero nosotros vamos a esta opción donde pone solicitar una insignia de verificación en Facebook. Vas a clicar aquí. Vale, esta es la insignia de verificación. La azul está con el tick. Vas a leer esto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer antes de esto. Vamos a rellenar un formulario que tenemos que rellenar obligatoriamente para hacer esto, ¿vale? Vamos a esta parte, este enlace donde pone rellenar formulario. Vale, chicos. En esta parte donde pone únete a Facebook o inicia sesión para continuar. Lo que vas a hacer es darle en esta parte donde pone iniciar sesión. Muy bien, una vez que estamos aquí va a llevarnos a esta página donde pone verifica tu página o perfil. Nosotros lo que vamos a verificar es nuestro perfil. Vamos a clicar en esta parte donde pone perfil. Vale. Vas a seleccionar. Y aquí en esta parte lo que vas a pegar es tu enlace, ¿vale? El enlace que hemos hablado antes, ¿vale? El enlace que he copiado de mi perfil. Pues lo que tienes que hacer es copiarlo aquí. Lo que pasa es que a mí no me deja. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, esto es... No importa, ¿vale? Lo que importa es que el primer paso que te he enseñado es que lo copies aquí. Básicamente. Una vez que estamos aquí vamos a esta parte donde pone tipo de documento, ¿vale? En esta parte que puede ser un permiso de conducir, un pasaporte, un documento de nacional o lo que sea, ¿vale? De estas opciones, pues tú puedes elegir, ¿vale? Vamos a seleccionar el permiso de conducir, por ejemplo. Y aquí puedes añadir un documento, ¿vale? En esta parte donde pone elegir archivos y vas a seleccionar, ¿vale? Muy bien. Esto te lo lees. Muy bien. Demuestra que el personaje que es público famoso marca. Eso te lo lees tú también. Y vas a esta parte y vas a elegir tu país y región. Esto es importante, este paso. Y vas a elegir el país. Si es España, si es otra parte que esté en Latinoamérica o es tú. Escoges tu lugar donde resides, ¿vale? Aquí tenemos la audiencia. O sea, describe las personas que siguen tu página, ¿vale? Lo que estás aportando a tu comunidad. Y en esta parte donde pone otros nombres. O sea, esto es opcional, ¿vale? No es importante que rellenas esto. Vale. En esta parte vas a colocar como unos cinco artículos para que demuestren que tú estás dando un contenido, ¿no? De interés público. Pues tú en esta parte lo que vas a hacer es colocar estos cinco enlaces. A lo mejor cinco videos que tienes en Facebook. Pues lo colocas aquí para demostrar a Facebook que tienes un contenido que interesa al público, ¿vale? Una vez que hagas eso, que demuestres a Facebook que estás aportando a tu comunidad, que estás creando videos y eso. Vamos a esta parte donde pone enviar, ¿vale? Y vas a esperar como cinco días o un par de semanas. Y de esta manera te van a responder que si te han verificado o no. Si no te han verificado, pues vuelves a realizar este paso y cumple lo que tienes que hacer. Cumple lo que te van a decir. Bueno, vas a cumplir lo que te dice la página de Facebook. Y una vez que cumplas, ya te pueden aceptar en esto, ¿vale? En la verificación de Facebook. Bueno, chicos, esto es todo. Esto es lo que te he explicado en este tutorial. Si te ha servido y te ayuda un montón, pues suscríbete al canal que me ayudaría un montón. Y a ti no te cuesta nada. Nos vemos en otro video. Y adiós.